Cuando Israel salió de Egipto La casa de Jacob De un pueblo bárbaro Judá fue su santuario Israel fue su dominio Judá fue su santuario Israel fue su dominio Lo vio el mar y huyó Retrocedió el Jordán Los montes saltaron como carneros Las colinas como cordero Es lo que tienes Omar para huir Y tu cordón para retroceder Vosotros montes que saltáis como carneros Polinas como cordero Tiembla tierra tiembla Delante de Dios ¿Qué pasa? Delante de Dios El calcón Que hace brotar De la roca y el agua De la roca y el agua ¿Qué pasa?